Como parte del compromiso del gobierno departamental hasta mañana 4 de diciembre en la plazoleta San Francisco, los Vallecaucanos tendrán la oportunidad de conocer las gestiones adelantadas por el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional de la Gobernación del Valle, desarrollada durante los cuatro años de gobierno. Bueno, dentro del compromiso que tiene nuestra gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro, con todos los Vallecaucanos, está la responsabilidad de rendirle cuentas a la ciudadanía de su gestión al frente del departamento del Valle del Cauca. Es así como a nosotros, al Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, le correspondió la parte importante de organizar todo lo que era la estructura de la gobernación en materia de recursos físicos, de manejo del pasivo pensional y del recurso del talento humano. Entre los logros obtenidos se destaca la implementación del Plan de Acción de la Política de Gestión del Talento Humano, la creación del cargo del primer empleo, el desarrollo e implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, la recuperación del pasivo pensional, la modernización de la planta física del Palacio San Francisco, el cambio de ascensores de última tecnología, entre otros. Algo que es muy importante para el Departamento del Valle del Cauca es la implementación del catálogo inmobiliario. Nosotros, cuando llegamos a esta administración, teníamos 2.600 predios que nos figuraban como propiedad del Departamento del Valle del Cauca. A través de la subdirección técnica de bienes y muebles, logramos establecer que realmente tenemos 560 predios. Estos espacios permiten garantizar la transparencia en la gestión del gobierno, brindándole herramientas de control social a los ciudadanos. Una gestión muy transparente, muy necesaria para que la gente tenga claridad en muchas cosas. Es un ejercicio muy interesante porque de cara a la ciudadanía debemos enterarnos de todos los procesos que llevan los entes oficiales, cómo es el manejo de los recursos y con todos los proyectos todas las metas que se están logrando.